A ver, tienen una secta, que pedo con todo esto, wey. Mori es como en plan de, eh, pues o sea, dicen, hay dos fueras y por culpa de uno que se intervino y es como que al 100, eh, el sin pedo, es, jaja. ¿Cuál es la de la morras? Que se aprendas. La voz se llama Mira y el Mori es como que, por favor. Oh, me gustaría ver en un duelo a Mori, pero creo que puede ser para el siguiente capítulo, tal vez. Siento que cuando falta mostrar al otro compañero. W, W, D. Ay, como te cae al ojo. Ah, ok, pues. Ay, mi gata, ay, mi gata, ay, mi gata. Esa, que pedo con eso, si estaba viendo de lejitos. Cada quien. Me gusta un chingo el dibujo. Ah, neta. Se la va a putear, enserio, bro. No creo, ¿verdad? O sea, sería muy decepcionante, así que no creo. ¿Ves? 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 Bueno, pues si tiene filo, cabrón. Eh... Córtate las uñas, cabrón, porque no mames. GG. Me encanta. Hostia. Sí, el sueño es increíble, ¿sabes? Y le pone algo distintivo, que es esto. Eh... ¿Cómo se dice? Los zapatos de esos dos. Te da para abajo cuando se... Para mí mira a gusto. Me encanta. Eh... Pero... Lo van a poner contra uno cabrón, ¿sabes? Me encanta. Eh... Eh... Pero... ¿Qué habrá pasado? Supongo que tiene que haber un entrenamiento con su abuelo. Por eso... Hostia. Jajaja. He... Ya... ¿Qué ha pasado? He... He enseñado a hacerle a mi. ¡Pues vaya! Que hace lo que quieres. Hostia... Pero... Pero... Ah... Este man tiene que... Sacar dinero, ¿sabes? Tiene un motivo muy grande Es por algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es que este personaje ya lo he dicho O sea, es como otro principal Ah... Es que como me encanta, ¿sabes? ¿Qué quieres? Estás en cualquier lugar, estás en tu trabajo, ¿sabes? Aparte... De ser como sea, enseñándoles Oye, esta pelea Puede ser muy interesante, ¿sabes? Porque este tipo de librito era como que... Como que llama la atención Vamos a ver, ¿qué tal? A ver Eh... No, güey Estoy diciendo que este bato tiene que... Sacar dinero de como sea Incluso pensaba que puede llegar al final, pero pues... Me incomodoro que sea... Que le den una trama En grande ocupo dinero Y perdí... Y no sé, o sea... Podría funcionar, pero no quiero Pero... Eh... Pero no así ocupas... Más que tu mente, pues... Que tu cuerpo... Traccione tiempo Y que aguante, madraso A su madre A su madre Bueno, es que igualmente, pues... Tiene Hostia Lol, güey, neta... O sea... Hostia, güey... No sé, no sé qué pensar No sé qué pensar No sé qué pensar No sé qué pensar Está en teoría Es esta hipótesis de eso Es esta hipótesis de eso Es que este cabrón... Si... Por dinero, pero más que nada Es por una vía, ¿sabes? Ah... Todos vamos por él Y es que lo tengo contra un rival Que se miraba al principio Del mismo pelín que iba a imponer, así que... Te toca Neta Y ahora queda sin arma, cabrón Bueno, pues... Lol, qué... Güey, qué bonito el dibujo Qué bonito animan Incluso el movimiento, ¿sabes? O sea, ese acercamiento estuvo muy bien Y vemos como les gusta muchísimo girar la cámara Mientras... Estos pelean, güey... Qué bonito... Hasta él se maravilló en el de... O sea, es que... Es guau... Es que es guau, es que... Es que es guau esto, ¿sabes? Eso está brutal Es que eso está brutal Es que eso está brutal Sí, o sea, eh... Obviamente eso él... Le excita, y no me refiero a... ¿Sabes? Pero te quito lo completo, te da... Algo, ¿sabes? No sé, o sea, estuvo muy bien Para los dos, creo que los van a ganar de eso Sí, el segundo... El segundo... El segundo... El segundo... Me olvidé... Me olvidé de él ¿Y cómo va a seguir allá? O sea... Eh... ¿Qué es eso? O sea, hay mucha gente... Como... Una secta como el inicio... Pero... ¿Será algo distinto? No sé... No sé... No sé... ¿De dónde vienes, cabrón? ¿De dónde vienes, cabrón? Es lo que es... Eh... No sé... Es lo que es... Par... Par... Algo, sí, no... No me acuerdo si va nada... Estaba superando... Oh... Neta... Y ahora... Ah... ... ... ¡Ya! Que... ¿Qué te digo? Jaja... Si ya sabes que iban a seguir, sé no pueden dejarlo así... Era obvio... Se me ha hecho muy raro que incluso él no dijera... Ey, no quiero que sea nada más a la primera caída... Que rara... Tienen invocaciones... Eh... Estos vatos, un Susano. Fíjense, que random. Eh, pues... También mete el evergazo a esa cosa. Digo, que ya te queda, ¿no? Igualmente... Mori ya ganó, ¿no? Sí, o sea, mori ya de ganar desde un momento. Digo, lo voy a hacer. Dime información, por favor. Acaba aquí.